Te pusiste a decir, te pusiste a decir que ya tú no me querías Pero hueca no es así, pero hueca no es así, tú me quieres todavía Te pusiste a contar, te pusiste a contar que me estabas olvidando Pero hueca no es verdad, pero hueca no es verdad, yo sé que me estás amando Dame un besito corto, babe, babe, así como enamorado Babe, babe, dame un besito corto, babe, babe, así como enamorado Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo, ni caramelo Ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo Dame un besito mi amor Te pusiste a decir, te pusiste a decir que ya tú no me querías Pero hueca no es así, pero hueca no es así, tú me quieres todavía Te pusiste a contar, te pusiste a contar que me estabas olvidando Pero hueca no es verdad, pero hueca no es verdad, yo sé que me estás amando Dame un besito corto, babe, babe, así como enamorado Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate, ni caramelo Y este es el sabor del bueno Ni caramelo, ni caramelo, ni chocolate, ni caramelo Ni caramelo, ni chocolate, ni caramelo Ni caramelo, ni caramelo Dragon